Les doy la más cordial bienvenida al conversatorio La creación estenopeica. Este conversatorio está dentro del marco del festival Oaxaca Estenopeica veinte veintiuno que viene celebrándose desde hace doce años si mal no recuerdo. Está promovido por la doctora Citral y González Ponce y por María Luisa Santos Cuellar que ella es la responsable de la coordinación en este caso nos acompaña en el conversatorio que tendremos con Marcus Kessler, fotógrafo y creador alemán que tiene muchos proyectos que nos va a platicar y sobre todo el por qué él hace una cámara cada vez que tiene un proyecto, cuál es el el motivo por el cual prefiere hacer una cámara para cada proyecto en sí. Muy buenas tardes, sean bienvenidos María Luisa Marcus Buenas tardes, gracias Salvador por la invitación Sí, muy buenas tardes de Alemania Buenas tardes de Alemania, sí, es cierto Bueno, aquí ya son las noches, ¿no? Sí, aquí estamos pasando el mediodía apenas Bueno, leo brevemente unas semblanzas curriculares para que el público que nos escucha y nos ve tenga una referencia visual y en todo caso también pues pueda checar en determinado momento las redes, ¿no? María Luisa Santos Cuellar comenzó sus estudios de fotografía en el 2003 y ha tomado talleres con Carlos Curado Patricia Lagarde Gabriel Figueroa Flores Daniel Mendoza Lafita Mariana Rosenberg Gerardo Ninguenda Gustavo Mora Victorio de Onofri Cannon Bernaldez Mariana Delecam Daniel Weinstock Lorena Alcaraz Gerardo Suter Francisco Mata Rosas Sandy King Allen Frame y Joel Pickford entre otros ha expuesto de manera individual dos veces en el Centro Fotográfico Manuel Barret Bravo de la Ciudad de Oaxaca y ha participado en varias exposiciones colectivas en México, España y Argentina su trabajo se ha publicado también en revistas y libros nacionales e internacionales referentes a la fotografía estenopeica y serigrafía es organizadora en colaboración con la fotógrafa Citlaly González del Festival Fotográfico Oaxaca Estenopeica desde el 2009 ha impartido talleres de fotografía estenopeica y fotocerigrafía en diferentes instituciones de Oaxaca Ciudad de México Aguascalientes España y Argentina ha asistido a las fotógrafas Garacile Iturbide Lorena Alcaraz en el Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca, México bienvenida María Luisa gracias continúo con Marcus Kessler nuestro invitado bueno, el invitado internacional este año de Oaxaca Estenopeica Marcus Kessler es fotógrafo actualmente vive en Heidelberg su experiencia en la fotografía inició a finales de los 90 desde el 2004 se dedica a la fotografía estenopeica sus principales proyectos fotográficos incluyen la fotografía escénica y la obra artística libre para cada uno de sus proyectos estenopeicos construye una cámara de acuerdo a las necesidades del mismo para él la fotografía estenopeica le brinda un espacio para la creatividad que ningún otro tipo de fotografía le da la mayoría de sus proyectos son series realizadas a largo plazo y busca que todos sus proyectos tengan una conexión independientemente del lugar donde se hayan realizado ha realizado cuatro exposiciones individuales en Alemania y ha participado en múltiples colectivas en diferentes partes del mundo bienvenido Marcus bienvenido al Festival Oaxaca Estenopeica y a este conversatorio de la Fototeca de Veracruz muchas gracias me sorprende mucho que bueno no es de sorprenderme que en sí la gente se esté volcando la mayoría de los creadores o muchos creadores se están volcando a crear su trabajo con fotografía estenopeica en el caso de los dos pues son fotógrafos han creado una estenopeica y bueno me gustaría que abundaran un poco más no sé quién decida o quién inicie este ¿por qué eligen este medio como forma o medio de expresión como medio para plasmar la imagen siendo o habiendo tantas formas de impresión ahora en la actualidad ¿por qué ¿por qué retomar otra vez este proceso? bueno en mi caso inicié en el 2005 con la fotografía estenopeica con el maestro Daniel Mendoza Lafita y de ahí a la fecha he seguido trabajando con con esta técnica a mí me interesa mucho como mencioné desde el inicio desde la creación de la de la cámara ¿no? desde qué quiero obtener y sí estuve trabajando al principio con pues ahora sí que con cámaras con lentes y no me daban lo que yo yo buscaba y también se me hacía tan y no sabía el resultado ¿no? y en cambio con la cámara estenopeica puedo hacer la cámara a mi modo a mi gusto ir al cuarto oscuro y revelarlo y saber si funciona y en ese momento realizarle los cambios o las o los cambios necesarios a la cámara para poder obtener la imagen que estoy buscando y en el caso de la fotografía estenopeica una de las cualidades que a mí me gusta mucho es que dentro de un mismo fotograma puedes tener una acción puedes tener una pequeña película ¿no? si es el caso que uno busca si en mi caso es bueno más o menos lo mismo que puedes crear tus mismos cámaras a tus necesidades para los proyectos que tienes en la cabeza es que yo los imágenes que hago al primero están en mi cabeza y pues pienso cómo puedo realizarlos cuando trabajo por ejemplo con distintos materiales los materiales me guían el camino a construirme una cámara por ejemplo con película de Río X tiene dos lados de sensibilidad sensible y por eso construyo cámaras con cuáles puedes exponer la película de los dos lados con dos aperturas y esta posibilidad no tengo con ninguna otra cámara con lentes o algo porque y eso son sí es lo esencial para mí de tener la posibilidad de crear todo desde la cámara hasta la fotografía y otra cosa es que en esos tiempos más y más digitalizados utilizar una una cámara estenopeica también también es un un señal porque yo pienso que los seres humanos o yo no soy tan rápido que los tiempos en cuales vivo generalmente siempre hay un despase y bueno tú tu currículum marca que naciste en el 77 en este carro también ya 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 somos de una generación que nos tocó el umbral entre la fotografía química la fotografía digital los medios impresos plata gelatina llámese químicos los inicios de la era de impresión de tinta de inyección de tinta ahora los procesos de piezografía que son pues retomados porque ya existía pero bueno vienen a entrar dentro del mundo del arte vienen a ser una opción válida para mostrar el trabajo pero bueno en este caso también hay una situación que es bien importante y es cómo inicia uno en este mundo en este caso cómo se engancha sería la palabra de o quiénes son los responsables de que uno siga haciendo trabajo de este tipo con químicos pensando en cómo hacer las cajas las cámaras enopeicas las cajas oscuras estas qué tipo de material vamos a usar si papel qué tipo de película él hizo hay una serie de variantes que mucha gente no entiende por qué porque ya estamos en la era donde la cámara te resuelve técnicamente todo y a ese respecto pues pienso y he visto que mucha gente adolece de este tipo de conocimiento de acervo técnico para poder llevar a cabo una empresa de esta magnitud que es tomar una foto con cámaras enopeica yo me di cuenta de lo que acaba de mencionar sobre la sensibilidad de la película los materiales sensibles acabo de dar un taller como mencionaba profesores a profesoras de la mixteca aquí de Oaxaca y es retomar todo eso o sea decirles ahorita estamos trabajando con papel pero existe la película fotográfica pero existe la sensibilidad pero puedes trabajar como mencionó marcus con rayos x que ahorita también aquí está está trabajando bastante que si lo quieres hacer papel tamaño 8x10 que si quieres hacer tu foto más ¿no? ¿por qué? porque están acostumbrados al celular o a cámaras digitales pequeñitas que nada más toman la foto la guardan la guardan la computadora muchas veces no muchas veces se queda en la memoria y nunca hay un respaldo pero la verdad al ver la materialidad de la foto ya revelada en el caso del papel o de la radiografía o el negativo te da otro sentido y te atrae más te atrapa más bueno en mi caso me atrapa más y si digo ok tengo un rollo de 35 milímetros pero quiero hacer una cámara que casi todo el rollo sea la fotografía tengo la libertad de empezar a crear y a imaginar qué pasaría si hago tal cámara que sea una profundidad y también mencionar ok tengo mi estamos acostumbrados a los lentes que están muy pegados al cuerpo de la cámara pero qué pasaría ¿no? entonces como que le abres la posibilidad a todos de estar pensando tanto a los niños hasta a los adultos ¿no? de que qué pasa si pongo el estenopo más lejos de mi material sensible ah pues la toma va a ser y lo empiezan a comparar un poco con la cámara digital ok y el zoom hago zoom a la cámara pues me tengo que acercar hago lo hago este gran angular me voy para atrás ¿no? entonces la estenopeica te hace ahora sí que ser creativo hacer la cámara ahora sí que con lo que se te ocurra yo siempre digo mi mismo de con un pistacho cacahuate una sandía una naranja con todo puedes obtener una imagen solamente tu material sensible que sea estanco a la luz el objeto hacer y tu estenopo y solo con la luz ya tienes una imagen entonces te empiezas como te empiezas a cuestionar muchas cosas ¿no? pues es que está la física está la matemática está la clínica por eso es que yo siento que también a uno lo engancha porque te sigue haciendo estudiar y estudiar cada vez estás aprendiendo algo ¿no? es ese factor técnico el que también pues la mayoría no están dispuestos a aprender por la inmediatez del resultado ¿no? y bueno a ese respecto les pregunto concretamente a los dos ¿qué tiempo les llevó a ustedes conocer materiales y la cámara estenopática ¿no? o ¿cómo funcionaba? porque eso es bien importante a la hora de hacer imágenes sí al principio bueno yo necesitaba como creo que dos años para conocer mi primera cámara para sacar fotos que el resultado serían como yo lo quisiera más o menos pues yo al principio ahora sí que prueba y error o sea cuando inicié con Daniel Mendoza mi primer cámara estenopática fue de rollo de 35 y fue un poco prueba y error de toma tú ve anotando cuánto le diste en tal tiempo cuánto le diste en tal condición de luz etcétera y como que me quedaba un poco con eso ¿no? de que bueno prueba y error pero también hay un momento en que empiezas a ver que la fotografía estenopática no es algo barato porque pues muchas personas piensan que la fotografía estenopática es barata y al final de cuentas bueno nos damos cuenta que no es cierto este entonces empiezas como apuntar y analizar y empezar a investigar ¿no? yo me empiezo a como puedo decir como a conocer más a fondo la fotografía estenopeica cuando se me da la oportunidad de dar las clases de fotografía estenopeica ¿no? por lo que mismo que mencionas de que si a la primera le enseñas a los alumnos que no les sale su foto se frustran y ya no quieren seguir intentando ¿no? entonces es como a partir de ahí yo me empiezo a interesar en leer bueno así como en leer más en escribir más en vez de a ver más la técnica aprender más las matemáticas así que las matemáticas ¿no? de que tengo que tener el diafragma o el diámetro del estenopo de tal tamaño porque si no mi foto no va a salir como yo la espero y como yo la quiero porque a veces haces el estenopo nada más y pruebas y ves si te salió nítida o no te salió nítida la imagen pero sabiendo que si tienes el estenopo correcto de acuerdo a tu cámara estenopeica te va a salir el resultado que esperas ¿no? aunque claro hay alumnos que les explicas y lo hacen a su modo podríamos decir y si la imagen no tiene la nitidez es decir no salió nítida porque el estenopo estuvo un poquito más grande pero es dar a la intención a la idea del alumno ¿no? pues la gráfica es libre de marcus ¿como qué tiempo te lleva tener resultados óptimos con las cámaras que diseñas? bueno depende depende de de la idea que tengo que con el lenguaje visual que quiero recibir cuando trabajo con agujos es más fácil que cuando trabajo como con aperturas de como líneas o algo diferente es que no solamente utilizo agujos como apertura pero otras formas y pero normalmente si me me tarda un dos meses más o menos para encontrar un camino pero muchas veces también es descubro algo durante haciendo otros proyectos como cuando haces una falta o algo y me ocurre ah este camino puedo seguir es a veces de coincidencia para encontrar los caminos de captar las las imágenes y cuando ya he encontrado algo no tarda tanto porque ya está la cámara y no hay que modificar en este caso digamos que va sumando experiencias de un trabajo a otro de un proyecto de algún material de alguna tipo de estenopo específico hablabas de agujas bueno también me imagino que es de usar algunas otras cosas bueno en este caso ya hay más sofisticadas ¿no? súper este brocas muy pequeñas incluso hay hasta puntos láser ¿no? que pueden perforar una lámina pero bueno todo eso conlleva un saber específico ¿no? algo que te que te hace más recursivo en cuanto a materiales pero bueno vamos a la otra cuestión no solamente técnicas y materiales conllevan la creación artística en este caso también hay una parte muy importante que es la contextualización y conceptualización del motivo o sea la creación del proyecto en sí veo que tú en tu página tienes cinco proyectos y sí me gustaría saber cómo es que nacen estos proyectos cómo es que se llevan a cabo creo que todo ha empezado con el primer proyecto que hizo una cámara estenopéica y de de este primer proyecto tenía las ideas de hacer más con la técnica y muchas veces un nuevo proyecto nace en un proyecto corriente y es que no busco los proyectos me ocurren y es el proyecto que ahora está presentada por ejemplo en el museo los de Crossing Cities ha empezado con un proyecto que hizo entre Rumanía y Alemania y por causalidad los capitales de Rumanía y Alemania son Bucarest y Berlín las dos empiezan con B y ya tenía la aliteración y con eso en cabeza he pensado bueno cuando eso funciona con B puede funcionar con todo el alfabeto y pues tenía en mente cuando tienes el alfabeto con 26 letras al final tienes una serie con 52 ciudades en 52 países como una imagen del mundo conectado al mismo nivel y que puedes crear imágenes que dependen de todos los lugares del mundo y para mí la internacionalidad es algo muy importante a mostrar a gente que no somos tan diferentes como creemos y que fronteras solo existen en las cabezas y no sé de esta idea digamos filosófica crecen los proyectos porque la comparación entre diferentes lugares como ya mencionado que para mí es muy importante que al final el lugar no es importante en contexto de la serie en una sola imagen sí el lugar es importante pero solo para ver que en otros lugares hay lo mismo y que podemos compartir todo ni modo de donde estamos donde vivimos y eso es pues este es uno de los puntos más difíciles que yo creo que hay en la ocurrencia de un proyecto el nacimiento de un proyecto en la fundamentación porque bueno también es cierto que bueno a uno se le pueden ocurrir proyectos maravillosos pero también el que vea el copartícipe en este caso el observador de nuestras fotografías también debe de tener un pues un contexto similar o una contextualización similar a lo que tú estás proponiendo para que pueda ser decodificada para que pueda ser leída esta imagen obviamente ya no está en nuestra labor enseñarles a todos y cada uno de los que vean sino que nuestra obra sino que bueno que vayan viendo trabajos diferentes maneras de trabajar diferentes y sobre todo maneras de pensar diferentes en el caso tuyo María Luisa platícanos algo de tu obra de tu trabajo bueno mi trabajo bueno los que han presentado exposiciones individuales han sido dos y han sido puros autorretratos he trabajado el autorretrato desde la estenopeica o sea empecé también a hacer paisaje pero al final todo me regresa al autorretrato justo en el 2009 hice una pequeña serie que se llama acciones cotidianas que era retratarme en estenopeica dentro de mi casa sin salir justo en el confinamiento estoy volviendo a sacar otra vez autorretratos que digo no ya va a ser lo mismo pero al verlos al compararlos se ve un poquito más de ahora sí de que de trabajo podíamos decir porque en el 2009 pues apenas también iba empezando retomando y justo ahora ya veo otro tipo de imagen también he hecho este paisaje pero el paisaje casi siempre me remonta otra vez a los autorretratos he hecho en algunas de las fotografías de la serie Morse Element son puros paisajes al final son autorretratos y como mencionas la gente vio todo menos lo que yo quería decir que eso también está bien porque empezaban a ver personas en los autorretratos ahí no hay nadie es puro paisaje y si observas aquí hay alguien para entonces también es lo mismo que dices de que la fotografía estenopeica también nos da eso de poder nosotros hacer un tipo de imagen y la gente de acuerdo a lo que tengan ellos también presentes o su bagaje cultural o lo que hayan observado vivido etcétera también van a ver otras cosas en la imagen sí finalmente se proyectan ahorita que decías estabas hablando me cayó en cuenta una palabra que está muy de moda es muy socorrida creo que todos de cierto modo la hemos o sufrido o sobrellevado es la palabra confinamiento obviamente un fotógrafo pues tiene que salir a hacer fotos en la mayoría de los casos otros afortunados no pero en ustedes dos cómo se ha sobrellevado o cómo han sobrellevado este confinamiento han trabajado más en casa han parado han generado nuevos proyectos cuál ha sido la dinámica para que digamos que podernos mantener acuerdos en este en este confinamiento este confinamiento la verdad lo he vivido bien he trabajado en otros proyectos como decía autorretratos he creado diferentes cámaras he seguido estudiando la fotografía estenopeica y también pues la ventaja o desventaja no sé bueno la ventaja que yo le veo es que el confinamiento nos acerca a personas que no sabías que ibas a conocer en algún momento en las clases en línea en mi caso que doy clases en línea estenopeica pues hemos tenido alumnos de otras partes del mundo y otras partes de la república que han estado interesados en la técnica pero por requisito lleno habían podido tomar un taller presencial en sus lugares entonces con el confinamiento nos acercó por medio de clases en línea a trabajar con ellos entonces creado también aunque si extrañamos estar con ellos en el laboratorio ver como revelan su fotografía también emociona ver que ellos solo se animan a entrar a un cuarto bueno a elaborar un cuarto oscuro en su casa con lo que tengan se les da lo mínimo como los tips o lo que podrían trabajar y ellos solos empiezan a trabajar y al ver ellos su imagen y que lo están haciendo siguen practicando y siguen generando proyectos hay algunos alumnos que han generado colectivos en su familia podemos decir para enseñarles lo que están haciendo que cómo funciona el laboratorio que cómo ve la imagen una maestra me decía que su hijo le dijo esa cosa no sirve esa cosa no funciona y cuando tomó una foto familiar le enseñó la foto a su hijo y ya quiere hacer él también su cámara con un bote con lo que encuentre y seguir trabajando en mi caso eso es lo que he estado haciendo dando clases y seguir trabajando en mi proyecto como decía autorretratos y también generando cámaras ahora sí que con lo que tengo al alcance y en tu caso Marcos cómo es en Alemania bueno es una una situación muy muy rara es que no somos acostumbrados de una una situación así y nadie sabe cómo cómo va a salir bueno en mi caso yo yo sigue con mis proyectos y bueno es la única posibilidad para mí de seguir para mi no sé mi salud mental porque bueno es que el sector cultural y artístico en Alemania ahora es digamos desde un año es muerte es que casi todos los museos son cerrados y bueno hay tiempos cuando nosotros no tenemos derecho de salir de la casa y todo eso bueno creo que es lo mismo en México creo que trabajar en en esta situación también es esperanza es un camino a salir de la situación y yo como como decir como persona artística o creativa utilizo también la situación para nuevos proyectos es hago un proyecto hace más o menos un año con autorretratos con máscara en donde miras la dirección de mi vista y mi máscara y lo hago cada día como diario y eso para mí es muy importante de hacer algo cada día los tiempos son tiempos tan especiales y las fotos de esos tiempos son también testigo de sí de una pandemia testigo de de algo muy 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 especial y que que hay que documentar y cada día es lo mismo y cuando miras a las fotos de las máscaras de los autorretratos que hago es que cada día más o menos la misma foto pero es como se siente la gente es que cada día es más o menos lo mismo no importa si martes domingo no importa es lo mismo y hay que sobrevivir y hay que evitar de depresiones y y por eso es ya es importante y otra cosa durante los tiempos de de cerradura por las noches eran acá de cinco de las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana dijeron que la gente no puede salir pero no dijeron que las cámaras no pueden salir y bueno para mí era una invitación de dejar las cámaras fuera entre las nueve hasta las cinco y así ha crecido otro proyecto porque por causalidad un día he mirado la línea de la luna en las fotografías y por eso ahora sigo con este pero más para grabar la línea de la luna junto con luz artificiales en la ciudad y bueno es otra manera como crecen proyectos o ideas es que este tiempo de cerradura de cinco hasta nueve no era mi idea era la idea del gobierno pero yo aprovechaste sí y así es y por eso no puedo decir que va a seguir pero intento de utilizar este tiempo de pandemia para crear algo sí que tiene más que una documentación de la situación en el caso de ya del duodécimo festival Oaxaca Estenopeica o Estenopeico en Oaxaca o la semana del Estenopeica porque ya tiene muchos nombres este en el caso tuyo María Luisa cómo llegaste a a a este proyecto platícanos un poco y en el caso de Marcus también me gustaría que nos dijera cómo cómo fue la aproximación al proyecto y este cómo es que terminas exponiendo tus piezas fotográficas en Jalapa y en Oaxaca bueno yo este inicié Oaxaca Estenopeica en el 2009 como pues para salir de la celebración de la fotografía estenopeica porque no había yo en algún en el 2005 que inicié en el taller con Daniel Mendoza en ese momento nos tocó celebrar el día mundial en el 2005 pero después ya no había más eventos ya no había más acerca de la fotografía estenopeica en el 2009 inicié la así que otra vez celebrar la fotografía estenopeica otra vez el domingo pero solamente teníamos una actividad al domingo era una exposición había proyección etcétera cuando conozco a Citrali González empezamos a organizar más actividades y la ventaja que tenemos bueno que tenemos en el caso de estar en Oaxaca es que contamos con muchos espacios culturales aquí en la ciudad y yo ya estaba impartiendo talleres en algunos de estos lugares en algunos estaba estudiando pues talleres en algunos estaba yo ya empezando a impartir talleres y empecé a empezamos a conectarnos con ellos y proponerles que tenemos el día mundial que cada domingo último domingo de abril se celebra la fotografía estenopeica que nos interesaría colaborar con las instituciones entonces poco a poco empezó a haber más y más y más interés entonces que el centro de las artes que el centro fotográfico que las bibliotecas infantiles que el museo infantil también lugares culturales podríamos decir independientes ¿no? se empezaban a unir entonces empezamos como a generar actividades que talleres que exposiciones que charlas presentaciones de libros etcétera y pues poco a poco empezó esto a crecer en el exactamente no recuerdo en qué año se creó la página de Facebook o hashtag estenopeica ¿no? y también ahí empezamos a compartir información de fotografía estenopeica pues ahora sí que de todo de todo el mundo y poco a poco empezó a llegar los seguidores y la gente y empezar a preguntar qué es la fotografía estenopeica de qué iba entonces empezábamos pues a compartir la información hasta ahora ¿no? que nosotros decíamos ¿no? pues ya hay que ser lo más pequeñito el festival o la semana ¿no? pero es que se me ocurre o sabes qué hay tal cosa pues vamos a entonces poco a poco como veíamos empezábamos con una semana y después dos semanas tres semanas ya estamos llegando casi a los dos meses porque al final siempre pues la gente decía pues en abril Oaxaca vamos a Oaxaca porque la fotografía estenopeica ¿no? pero también había gracias a Oaxaca estenopeica la página de Facebook nos empezaron a ubicar fotógrafos internacionales o nacionales que venían a la ciudad de Oaxaca y nos decían oigan es que queremos conocer Oaxaca estenopeica pues nos juntábamos y ya nos conocíamos o que oye es que voy a ir a Oaxaca tal fecha por ejemplo una fotógrafa de Argentina en febrero ah pues hacemos algo o sea empezamos a generar un taller ¿no? para aprovechar ella quiere venir a conocer y también pues viene a compartir sus conocimientos ¿no? ahora sí que pensábamos que éramos abril pero ahora sí de enero a diciembre siempre tenemos actividades ya en relación a la fotógrafa bueno creo que los primeros pasos eran por internet a conocer la la gente de México y las actividades y todo y como ya hace hace unos años yo organizo también un no es un festival pero son exposiciones de fotografías estenopeica Karen Heidelberg y una vez creo que teníamos el video que hacen ellos de la semana estenopeica de Oaxaca y teníamos este video también en Heidelberg en la exposición como parte parte de la expo y eso eran los los primeros pasos y ahora soy súper contento de de tener unas obras mías en México es genial sí porque también se hace una exposición virtual es como lo que menciona Marcus de que se abre una convocatoria para que las personas de donde estén nos envíen dos fotografías y genera un video con todas las imágenes recibidas entonces recibimos la de Marcus de Alemania y él nos invita a que esa exposición virtual se proyecte en el evento que él tiene pero también eso abre como muchas puertas porque por ejemplo este año también tenemos participantes de la India en la virtual por ejemplo en Demo de Rusia que de otra forma o sea que no no hubiera llegado la fotografía hasta acá benditas redes sociales en ese sentido son muy útiles porque acercan mucho a la gente en este durante esta pandemia se ha visto que han sido un gran apoyo no solamente para difundir sino también para para mantener o soportar a la gente que tiene problemas problemas de creación problemas de aislamiento que han sido casos muy fuertes pero pues yo creo que el principal medio o el cometido de esas redes sociales de internet básicamente es acercar a todo el mundo antes era bien difícil mandar tu trabajo por correo o por por paquetería y que lo recibieran y exponer y o tú ir y pues ahora las redes sociales te permiten bueno la electrónica y el internet te permite mandar tu trabajo vía correo electrónico cualquier tipo de buzón que te guste y este imprimirlo en el sitio donde se va a presentar hacer la presentación es la movilidad es algo muy muy bonito en ese sentido y en el caso tuyo Marcus este pues tu página me encantó el trabajo de sombras en el concreto ¿no? bueno es esta idea que ya he mencionado que los lugares pierden el lugar concreto pierde la importancia porque puede ser en tu jardín o en tu en tu ciudad y puedes mostrar gente en Palestina puedes mostrar imágenes de de Israel o una vez creo que era en 2000 bueno hace 5 años la serie era presentada en los Estados Unidos y al mismo tiempo en Irán los dos países enemigos y para mí eso era bueno ¿qué más puedes lograr lograr con una serie fotográfica? que dos países o gente en dos países enemigos si conectas con con el mismo trabajo y eso eso bueno es una de de mis ideas de fotografía como ya ya he explicado de demostrar que no somos tan diferentes sí me gustaría que sí invitaran por este medio a través de las redes sociales de cada quien para que así quede muy claro dentro del conversatorio por favor bueno en Oaxaca Estenopeica estamos en Facebook como Oaxaca Estenopeica en Instagram como Oaxaca Estenopeica ahí es donde subimos ahorita las actividades que vamos a tener día con día ahorita referente a Oaxaca Estenopeica pero también subimos información de lo que se está generando en todo el mundo sobre estenopeica para que se acerquen y vean ahí lo que tenemos también cualquier duda de que igual están entrando en la fotografía estenopeica y tienen alguna duda en específico o quieren ver cómo iniciar ahí también nos pueden escribir y nos podemos ahora sí que conectar y dar una asesoría breve porque también en Instagram cuando subimos alguna imagen o alguna fotografía estenopeica o ya sea de una cámara estenopeica surgen algunas dudas entonces nos mandan un mensaje directo y por ahí nos empezamos a contestar y ya les ayudamos a resolver porque también es bueno a mí me gusta esa interacción con las personas porque a veces mandamos un correo y no sabemos si leyeron el correo si te van a contestar o no y en cambio ahora sí que las redes sociales hacen más inmediato también la comunicación en el caso de Marcos sí bueno estoy en Instagram Facebook pero es más como para mí es más como un portfolio en internet porque para mí personalmente no sé si las fotografías funcionan en medio digital porque tengo la comparación imprimido en cuadras en pared y solo puede ser una primera impresión que hace una persona y quiero que la gente tiene interés 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 para saber más sobre los trabajos y tal vez si tiene la posibilidad de ir a una exposición y o conectarse más con con el autor con mi amigo y sí es cuando estás en la calle con una cámara escenopeica y la gente llega pregunta qué hace y todo el mundo tiene instagram y ya les puedes mostrar qué haces que no seas terrorista o algo con tu caja de madera o tu cartón digamos que tú todavía crees o estás a pie firme con la cuestión de la interacción personal más que con la interacción en redes sociales bueno la comunicación entre las obras y los espectadores creo que funciona mejor en realidad y en el mundo analógico especialmente cuando trabajas con materiales específicos cuando tienes el papel varit es algo especial o cuando imprimes en Hannemuller en el papel de fotorac 308 creo y esta sensualidad del material no las redes sociales no pueden transportar esta materialidad las redes sociales son genial porque puedes conectar con gente en cualquier rincón del mundo y pero al final mi idea es de demostrar las obras como en manera física pues les deseo mucho éxito en el festival a María Luisa en la organización y a ti en la exposición pues María Luisa Marcus muchas gracias por su conocimiento su tiempo el invitarnos al festival el compartir imágenes el compartir su su saber su trabajo en este conversatorio fue muy agradable para para mí y espero que los compañeros que nos estén viendo en redes sociales en este caso Facebook de Fototeca también tengan interés busquen las redes sociales y se conecten con Oaxaca Sinopeca y con la página de Mar agradezco mucho todas sus atenciones gracias gracias muchas gracias 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 gracias